Continuando el tema sobre ecuaciones, les proponemos el siguiente ejercicio. En este caso, vamos a llevar una ecuación que es exponencial radical. Fíjense que es una potencia donde en el exponente aparece una raíz y la variable X aparece en la raíz dentro del exponente. Por eso decimos que es una ecuación exponencial radical. Es una ecuación que es exponencial y contiene raíces. Como la variable aparece en el exponente, en este caso de la potencia de base 13, vamos entonces a hacer lo siguiente. Tengo una potencia con un exponente que contiene la variable X. Y a la derecha está igualada a 9, o sea, esa expresión debe ser igual a 9. Pero entonces, aquí tengo un problema. Tengo una exponencial y aquí tengo un número natural, 9. Pero recuerden que en las ecuaciones, a veces es necesario llevarlo a igual base, en el caso que sea posible. No siempre, sino existen otros métodos como aplicar logaritmos a ambos miembros. Pero en este caso, el 3 y el 9 tienen la característica de que 9 es una potencia de 3. Entonces, se puede expresar como una igualdad de potencias de iguales bases. Porque 9 podría escribirlo como 3 al cuadrado. Entonces, podría escribir, este 9, vamos a escribirlo aquí, lo puedo escribir como 3. Y lo voy a escribir en rojo, el exponente, elevado al cuadrado. ¿Qué pasaría entonces? Lo que pasaría aquí es lo siguiente. Tendríamos 3 elevado a la raíz de x más 7, más 1 menos x, que está en el exponente, igual a 3 al cuadrado. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que tengo dos potencias de iguales bases. Y cuando tengo potencias de iguales bases, entonces puedo igualar los exponentes. Si esta potencia tiene igual base que esta, entonces el exponente de la izquierda va a ser igual al exponente de la derecha. Por lo tanto, se va a cumplir que el exponente, que es toda la ecuación radical que aparece a nuestra izquierda, que sería x más 7, dentro de la raíz, como que yo digo, x más 7, más 1 menos x, va a ser igual a 2. Esto es lo que nos va a quedar en este ejercicio al igualar las dos bases. Repito, bases iguales, exponentes iguales. Porque el ejercicio permite, porque 9 es una potencia de 3. Entonces, ya no tengo la ecuación exponencial, porque tengo una ecuación radical. ¿Qué es decir? Que esta ecuación exponencial, llevada a bases iguales, se transforma en una ecuación radical. Esto ocurre mucho. Y como es radical, aparece una sola raíz, vamos a despejarla. Vamos a dejar la raíz sola. Despejar la raíz. Raíz, en este caso, vamos a dejarla indicada a nuestra izquierda. Y transponer todos los demás términos a la derecha. Dejamos aquí la raíz de x más 7 y dejamos el 2 a nuestra derecha. El 1 pasaría restando y la x sumando. O sea, sería sumarle menos 1 más 7 a un miembros. Aquí vamos a reducir estas expresiones. Y nos quedaría entonces la raíz de x más 7. Lo que estamos haciendo es acomodando el ejercicio a una forma que nos permita expresarla de forma sencilla para poder superar. Nos quedaría aquí x más 7 dentro de la raíz. Y aquí vamos a hacer todo esto. Sería x y 2 menos 1 me daría 1 positivo. Miren cómo queda la ecuación. De sencilla al igualar los exponentes. Y en este caso, despejar la variable en este caso x que está dentro de la raíz. Como aparece la raíz, en este caso, a la izquierda, lo que vamos a hacer es, esa raíz vamos a elevarla al cuadrado con la intención de poder simplificarla. Ya sabemos que cuando le damos al cuadrado una raíz que es cuadrada, podemos simplificar. Entonces nos quedaría la raíz de x más 7 igual a x más 1. Y como decimos, le damos al cuadrado un miembro izquierdo y miembro derecha un miembro al cuadrado. Y vamos entonces a simplificar la raíz con la raíz. Estraríamos el x más 7 igual y aquí voy a desarrollar el binomio. x más 1 al cuadrado sería x más 1 por x más 1, que sería x2 más 2x más 1. Ya que además es un trinomio cuadrado perfecto de la forma a más b elevado al cuadrado. Ahora, que se desarrolla, sabemos, como el cuadrado del primero más, o que es más, el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero, aquí es el duplo multiplicado de x por 1 por 2 y el cuadrado del 1. Y como queda una ecuación del segundo lado, entonces vamos a igualarla a 0. En este caso el cuadrado me quedó a la derecha. Vamos a dejar el cuadrado entonces, que es positivo, a la derecha. Y estos dos términos vamos entonces a agruparlos convenientemente. Menos x menos 7. Y entonces vamos a reducir esta expresión. Aquí aparece x al cuadrado, 2x menos x me daría una x positiva, 1 menos 7 se resta, me daría menos 6. Y esta es la ecuación del segundo lado que me ha quedado, x2 más x menos 6 igual a 0. Y entonces vamos a intentar factorizarla. Si no se puede factorizar, siempre recuerden aplicar la fórmula general de la ecuación del segundo lado. A veces se puede, a veces no se puede, depende del ejercicio. Vamos a intentar el x2 en x por x, signo de medio más, más o menos es menos. ¿Qué estamos buscando? Dos números que multiplicados en el término independiente, que es 6. Y restados, porque son signos diferentes, me den el coeficiente que estaría aquí. Recuerden que hay un 1 aquí. 6 por 1 es 6, pero 6 menos 1 haría 5, no me conviene. Y 6 también es 3 por 2. 3 por 2 es 6 y 3 menos 2 es 1. Quiere decir que la combinación existe, que es 3 y 2. Es la cual es siempre colocar el que tenga mayor valor absoluto en el mes factor. 3 y menos 2, para que cuando reste 3 y menos 2 me dé 1 positivo. Si no me daría 1 negativo sería incorrecto. Y aplico la propiedad. Si un producto es 0, el primer factor puede ser 0. O también puede ocurrir que el segundo factor puede igual ser 0. Despejamos y obtengo 1x sub 1 igual a menos 3. Y aquí 1x sub 2 igual a 2. Obtenido 2 valores para la variable x, que son supuestamente soluciones de esta ecuación. Ahora bien, porque digo supuestamente, recuerden siempre, y esto es importante, que a veces lo omiten en los ejercicios. Cuando usted resuelve ecuaciones radicales y elevado al cuadrado, es posible que lo que sea en matemática se introduzcan raíces extrañas. O sea, que en la solución aparezcan valores que son soluciones de la ecuación cuadrática, pero que no son soluciones de la ecuación original. Porque en el transcurso elevado al cuadrado, usted está considerando dos valores, positivo o negativo. Recuerden que la base puede ser negativa o positivo y siempre está en cuadrada o positivo. O sea, hay que tener cuidado con esto y verificar si los valores son soluciones o no. Otra forma sería, a veces mirando otras condiciones. Por ejemplo, aquí si tengo raíz de x más 7, sabemos que erradicando debe ser positivo. Entonces aquí se debe cumplir que x más 7, que es erradicando, debe ser mayor o igual que 0, porque no puede ser negativo lo que está dentro. Entonces, esto implica decir que x va a ser mayor o igual que menos 7. Quiere decir, si me hubiera dado, por ejemplo, aquí menos 8, no puedo considerarlo ya porque debe ser mayor o igual que menos 7. Pero estos dos si están incluidos aquí, quiere decir, podrían tomarlo. Pero cuando usted va a sustituir, ¿qué va a pasar? Vamos, por ejemplo, a sustituir la primera. Vamos a tomar el menos 3. ¿Qué quedaría arriba? ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría raíz de menos 3, que es la x, más 7, más 1, menos, y cuidado aquí porque la x vale menos 3. Menos 3. Menos 3 para la x y menos 3 aquí para la x. ¿Qué me daría esto? Bueno, menos 3 más 7 daría 4 positivo. Más 1, menos por menos, me daría más 3. Raíz de 4 es 2. Más 1 más 3, esto me daría 6. ¿Qué va a pasar? Me daría 3 elevado a la 6. Me daría 3 elevado a la 6, igual a 9. Esto es falso. Si x vale menos 3, todo ese exponente daría 6. Y el exponente del 9, en este caso, cuando se lleva a base 3, es 2. Quiere decir, daría 6 y 2. No son iguales, es decir, no es solución. Y la segunda, ya sabemos que esta no es solución. Y para 2, haremos lo mismo. Raíz de 2, más 7, más 1, menos 2. Vamos a ver qué daría esto. 7 más 2, daría 9. Más 1, menos 2. Raíz de 9 es 3. Más 1, menos 2. Esto daría 4 menos 2, y daría 2. Entonces, ¿me quedaría? Porque me quedaría 3 al cuadrado, igual a 9. Eso sí es cierto. En este caso, entonces, el 2 es la solución del ejercicio. Y damos solución. Solución x vale 2. Y este menos 3, repito, es un valor que se introduce en el proceso, que no es solución de la ecuación original. Pero sí es solución a esta ecuación que está aquí. Pero no a la ecuación original. Y queremos que sea solución a la ecuación original. Esto siempre hay que hacerlo cuando sean ecuaciones radicales. Cuidado con esto, porque a veces lo omitimos y cometemos error. Espero que les haya entendido. Les haya gustado. Suscríbanse, activan la campanita. Como siempre digo, nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias.